Nuestro equipo interdisciplinar se divide en expertos que se dedican por un lado al estudio de los restos de los artefactos neandertales, su estudio tecnológico y funcional. También están los expertos que se dedican a los restos faunísticos, a estudiar desde el punto de vista taxonómico y tafonómico los animales que fueron explotados por los neandertales y los restos humanos neandertales. También tenemos expertos en botánica que intentan reconstruir el ambiente climático, entre ellos estudian los restos de carbón que se encuentran en las hogueras, los restos de fitolitos que son los residuos fósiles de las plantas y luego tenemos los equipos de datación que suelen ser personas que vienen del ámbito de la geofísica, y nos ayudan a datar y saber de qué tiempo estamos hablando en nuestro yacimiento y también tenemos al equipo de geoarqueólogos que se dedican a los llamados procesos de formación. Nos reconstruyen la historia de los depósitos del yacimiento para comprender el grado de integridad que tienen nuestros restos y su procedencia y la escala temporal. Dentro del ámbito geoarqueológico trabajamos a una escala microscópica y molecular en la que también reconocemos los residuos ínfimos que son invisibles en la escala de excavación y que tenemos que trabajar procesando el sedimento en el laboratorio.